amigos bienvenidos a una nueva aventurista venimos de hacer un mandadito como le llamo otro vídeo en son sonate amigos les quería mostrar aquí el nuevo puente claudia lars un periférico mejor dicho ahí sus vendedores hoy vengo de copiloto con el profe el director de la escuela de música miren amigos siempre de salida y entrada se hace un poquito de congestionamiento aquí pero me ha emocionado esa calle ya la tomé por primera vez recientemente cuando anduve trabajando con turistas de europa específicamente de francia me gustó está súper chula la carretera así es que aquí les dejo unas tomitas y corre el nuevo videíto i normalmente antes para regresar porque usted p que yo soy del lado de la zona para centrarse pues estoy en medio del mapa del país era hacia allá a la derecha pero hoy miren amigos aquí inicia en la la carretera que conecta san juan o pico y son sonata a ojito ojito como ya vieron va eso si la carretera doble sentido o sea un solo sentido para san juan o pico y un solo sentido para regresar a son sonato son su mix y bueno amigos mientras vamos apreciando estas bellas vistas y un par de spot bonitas postales les cuento que el megaproyecto del periférico de claudia lars es una construcción que pertenece al municipio de san juan o pico específicamente al departamento de la libertad el fin de este es reducir el tiempo para desplazarse hacia el occidente del país o para ingresar a la capital además de que permite un ahorro económico para los conductores y el transporte de pasajeros es decir el transporte público y de carga y si ustedes se preguntarán simplemente es un periférico no amigos les cuento que incluye un par de obras como por ejemplo puentes rotondas que rotondas creo yo que lo utilizan más en españa esa palabra aquí es como más redondel paso a desnivel y la construcción de una carretera de 10.8 kilómetros de longitud entre los municipios de san juan o pico y sacacoyo estos siempre pertenecen al departamento de la libertad que es justo por el que estamos atravesando se puede decir en estos precisos momentos yo le llamaría un shortcut para evitarse pasar por allá por colón y lo urtes mientras vamos disfrutando de estas bonitas suculentas y bellas vistas sobre estas planadas de caña de azúcar amigos les comento también que el periférico claudia lars forma de un plan maestro de conectividad que el gobierno está desarrollando en este sector el cual comprende además la ampliación a ocho carriles de un tramo de la carretera panamericana conocido como los chorros desde la colonia de las delicias hasta el antiguo poliedro ya saben subir y bajar a horas picos ahí por los chorros créanme es un caos y pues qué bien estamos avanzando vamos en vías de desarrollo y por eso les hago la pregunta déjenme ahí en los comentarios qué les parece el salvador nosotros cuscatlán tenemos las mejores calles de centroamérica comenten sus experiencias qué tal les ha ido viajando por otros países de sea ahí los leo además ya se cuenta con los recursos aprobados para la construcción de un viaducto ya lo conocen el viaducto o han escuchado de los chorros que será construido sobre una quebrada para evitar el área más propensa y peligrosa siempre ahí en ese sector de los chorros y sin más que decir a continuación vamos entrando ya al mero mero periférico de claudia lars les dejo estas tomitas epicardas tomas aéreas proporcionadas patrocinadas por vuestro queridísimo colega amigo y creador de contenido leo cardosa y leo cardosa leo cardosa leo cardosa leo cardosa leo cardosa leo cardosa Gracias por ver el video. 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 Amigos, sin más que decir, ya saben, ruta alterna, nueva estrategia, nueva calle, el desnivel que acabamos de pasar, ese sí ya está inaugurado, que es el que nos conecta hacia Santa Ana. aquí llevamos rumba casita Couté Peque, así es que hay los vidrios, espero les haya gustado esta nueva oferta nuevo videito, ya saben una nueva ruta para los que van hacia Couté Deluxe, así es que hasta la próxima con otro videito Chills